Hola amigos, buen día, salud para todos desde acá, pues un fuerte abrazo, especialmente en nuestra aldea, así mismo pues aquí en Viva Guatemala presenta en todo, especialmente en la cocina, bueno el día de hoy pues nos encontramos ahí siempre con la compañera Vivi, en la cual pues vamos a preparar algo aquí también, Vivi cuéntanos, qué vamos a hacer el día de hoy? Hola amigos, bienvenidos una vez más, pues el día de hoy vamos a hacer molletes y torrejas, molletes y torrejas, ¿cuál es la diferencia Vivi? Cuéntanos en esto, bueno este al mollete se le echa queso abajo y manja y a las torrejas pues solo se les echa manja, esa es la diferencia, bueno pues vamos a, bueno a la vez tenemos aquí a la madre model doña blanca también siempre ella nos ha colaborado siempre ha estado activa con nosotros apoyándonos en todo y doña Blanquita buenos días, un buen amanecio, buenos días amigos, bien gracias a Dios, agradezco a Dios siempre por el nuevo maravilloso de la vida y aquí compartiendo con ustedes, este, vamos a hacer nuestros rejas, unos molletes, nos van a quedar muy deliciosos aquí, perfecto, muy deliciosos, eh, esas refacciones siempre se acostumbra, acostumbramos aquí en Guatemala, a prepararlas por la época, por la época que ya viene la Semana Santa, es durante la Semana Santa, ¿verdad? en la Semana Santa, también de cuaresma, acostumbramos nosotros pues a hacer esas refacciones que casi a cada año se hacen, son muy deliciosas son muy, es muy tradicional en Guatemala, doña Blanca, es muy tradicional a la vez pues lo comparten mucho las familias con familia y a la vez con la pareja, ¿verdad? es muy especial esa comida para los amigos, para ustedes, cuando los quieran visitar, miren aquí estamos para atenderlos en esas, ricos en esta semana, ¿verdad? que casi es toda la semana de vacaciones que por ahí andan dando, a todos los que nos ven aquí, que son de acá, de nuestro país de nuestra, nuestra bella Guatemala, pues quieren buscar a quienes nos encuentran y cocinamos, compartimos claro, sí y para los que están muy retirados, ¿verdad? para los que están en Estados Unidos, saludos y abrazos nada más, ¿verdad? para los que no pueden compartir, claro que sí pero sí, son muy deliciosas las torrejas y aquí está Vivi ya, prepara un manjar sí, así ve, bueno, vamos a ver este lado también, bueno, así mismo el día de hoy, tenemos una, bueno, una invitada muy especial de la cual pues, nos decidí acompañar el día de hoy ella es, hola, hola, ¿cómo estás? hola, hola, mucho gusto bueno, ella es Jacqueline, vamos a presentar a ella, vamos a conocer, así es tu nombre, ¿verdad? sí, Jacqueline Suseli Jacqueline Suseli, wow, no, pues en verdad pues es una chica muy, muy activa, muy positiva en todo y a la vez pues el día de hoy pues nos acompañó acá pues, compartiendo este sagrado alimento, las torrejas y lo que ella está preparando ¿qué estás haciendo Jacqueline? cuéntanos estoy haciendo molletes ajá y torrejas ¿quién le vamos a poner ahí? manjar, lo que es manjar, lo que es manjar, lo que vamos a rellenar ¿cuántos vas a hacer? y veo que hay varios panes por ahí bueno, vamos a hacer hay como 6, más de media, casi 6, 7 panes, ¿va? sí, como más o menos 10 como 10, ¿va? no, pues sí, la verdad es bastante bueno, amigos, desde ya pues se les agradece ahí y a la vez esta buena comprensión ahí la compañera ya que ella por primera vez está aquí en frente de cámara yo sé que estar en frente de cámara pues es diferente como estar así normalmente como lo decimos bueno Vivi, ¿qué vas a preparar ahí? ¿qué estás haciendo? ¿ya batiendo los huevos? ¿qué vas a hacer ahí? sí, ya voy a batir los huevos, ahorita voy a poner a calentar el aceite ajá, vamos a acercarlo por acá no te logro ver bien, vamos a ver queremos saber cuáles son los ingredientes, cómo es el procedimiento que se prepara hay muchas personas, muy especialmente damas quieren aprender, e incluso me han llamado bien, decirme que bueno, quieren detalladamente expliques cómo son los ingredientes que se llevan la verdad que también a mí me han comentado muchas, muchas señoritas que bueno, quieren hacer esta receta, pero no saben muy bien cómo, no sé si se les olvidó no sé, ¿verdad? ajá pero ya aquí tenemos lo que es, solo las claras del huevo perfecto no le echamos las yemas porque, bueno, no sale bien con las yemas, entonces solo la clara sí, sí, excelente, magnífico, me llega, bueno y a la vez, señorita, ya vamos a hacer ahí, todavía le falta mucho y esa agua, para qué es? esa agua, después que forramos los panes, los molletes, lo pasamos por agua hervida para que deje todo lo que es el aceite acá, para que no se vea así, lo que es la miel con aceite así que ya poniéndonos por el agua caliente, lo pasamos por la miel, lo pasamos por el miel y ya, ¿cuánto tiempo se lleva esa, señorita, cuánto tiempo? cinco minutos a más cinco minutos sí bueno, ¿y cuántas torrejas vamos a hacer? ¿torrejas? ajá y molletes, ¿cuántas se van a hacer el día de hoy? ajá yo veo cantidad, yo veo que el viejo está batiendo bastante huevos allá se le pasó la mano se le pasó la mano, ¿verdad? el viejo está muy bendecido, por eso le pasa la mano, veo yo ¿y cómo se está caída al río? ¿sú lo agarró? es cierto y los caídos ya cantando que ya crujían bueno, yo veo que están batiendo la rara de huevo ya le he comido un cartón de huevo, ¿verdad? sí, es bastante bueno, ¿y ahora ahí? cuéntanos, ¿dónde lo vas a poner? voy a bajar las orejas las orejas vamos a ver lo que vive es experto en la cocina, sinceramente es mi admiración mira, mire, para gente sincero, yo no había visto cómo lo preparan eso no lo he comido en verdad y aquí los montones están dando casi como un airazo a los rellenitos, ¿verdad? algo así algo así vamos a ver ¿cuántos huevos batidos hay, mire? un montón tenías ahí vamos a ver como seis, ¿verdad? cuatro perfecto, le salió bastante sí, porque como es una batidora, pues abunda más bueno, vamos a ir poniendo vean, amigos, así es el procedimiento el cual, pues, se realiza para ya empezar a disgustar estos ricos bolletes ya, 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 fue unos cinco minutos y ya, dale, ok sí, sí, como unos cinco no, no es tan grande el procedimiento bueno, yo sí lo veo no, no, no es tan difícil no, no, no es tan difícil no, la verdad que no es difícil para todas esas personas que me han pedido la receta pues, ya aquí nosotros se las tenemos y, vamos a ver por acá bueno, la receta la vas a poner, mire, 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 pues, ya va ya, ya les puse yo pensé que toda la botella la ibas a poner no, mucho eso es mucho vamos a ver, lo estás cocinando al fuego lento, sí, pues no es muy fuerte la llama que la tenés nada más al fuego lento, bueno, y ahí, y esa huella tiene ahí aquí tengo miel ah, miel, miel ajá, ahí está, ya, la miel los paso por agua caliente ajá para que les pidan lo que es el aceitito, verdad para que los que les echamos así, así, pues, si, pero mal ajá a mí, bueno, yo así lo separo, verdad hay personas que solo de acá para la, para la miel pero, no pasa así eh, bueno, entonces, los pasamos por agua caliente para que dejen como el aceite perfecto bueno, vamos a ver, ahí, yo creo que ya terminó ahí de sí, de, de sacarle un poco lo que es la harina al pan ahí está ayudándome cuenta, vamos a ver para que, para que los pueda rellenar yo con manjar no fue tan difícil ya que, no, no fue tan difícil ya que, no, tuvo fácil, tuvo fácil, tuvo fácil, tuvo fácil, tuvo fácil, vamos a ver ya que, no, pues, me dejo que sí, voy a empezar a cocinar también pues, vamos a blasto a mí, a mí me da vamos a cocinar, vamos a ver así, está ya el mollete ya, ya, ya lleno de lo que es el manjar ajá de esa forma se va a poner entonces, vean amigos sí, pues, no, no tan complicado eso riqueza, casi preparar sí y el procedimiento, pues, eh, bueno y cuántos de ingredientes le colocaron ahí en total queremos saber, cuáles fueron los ingredientes, especialmente que se llevaron ajá, en el mollete lo que le pusimos fue quesito abajo abajo del panito quesito y luego lo dejamos de manjar luego lo borramos con el well lo freímos y a la mierda y ahí ya dale pues a disfrutarlo a mi me gusta la verdad me gusta bastante incluso en un momento lo comete yo no lo había visto como lo preparan si lo he comprado varias veces pero de la preparación si no me he dado cuenta no sinceramente pues así como ustedes amigos están aprendiendo a ver a verle y a todo esto pues hasta yo estoy aprendiendo más sinceramente así vive igual vive de pequeñita, de muy niña pues a ella le ha gustado mucho estar a la par mía igual también mis demás hijas verdad y vos, Pau, saludos para ti mira Torreja me estoy preparando saludos a mi hijo Suen si a mi pequeño Daniel también saludos y ahí a todas mis hijas pues yo he les he dicho verdad que es bueno que aprendan verdad porque de repente mañana mañana les va a servir mucho eso es muy cierto de repente mañana pues el padre me llama a su presencia a la nombre no diga eso y entonces se quedan ellas y van a decir verdad así es cocinar mi madre perfecto no pues es muy cierto lo que lo dice pues en realidad amigos no sabemos verdad mañana no mañana nadie lo sabe mañana nadie lo sabe gracias 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 aquí estamos compartiendo colaborando con nosotros si pues gracias ya que le por tu presencia pues ella dijo no quiero participar bueno a la vez queramos conversar con ya que le ya que le cuenta eso fue lo que te animó a estar con nosotros cuéntanos eso fue lo que te motivó bueno este se puede decir que he salido un poco de la rutina diaria claro todos los días y bueno es algo que me llama mucho la atención ya que le cuéntanos a quien te dedicas hoy el día bueno ayudo a mi mamá a veces hacer eso que se llaman los rellenitos panqueques cualquier cosa y ayudarla a sus ventas lo que es lo que hace todos los días claro o quieres decir que tu mami hace ventas si exactamente no pues que bien me alegro por ti especialmente por ayudarle echarle la mano a tu mamá eso es algo muy especial que un hijo o sea hija pues le eche la mano como lo hace Vivi o doña Blanca doña Blanquita pues también tiene un negocio de esta forma y Vivi siempre la apoya ha colaborado en todo un poco pues es algo muy especial de ustedes bueno amigos así mismo con nosotros aquí VivaGuatemala.nv yo muy contentos agradecidos con ustedes siempre estar activos con nosotros ya estamos creciendo si estamos creciendo en primer lugar le damos gracias a Dios y así mismo a cada uno de ustedes desde aquí el primer suscriptor que llegó hasta hoy el día es una gran motivación para nosotros seguir adelante sinceramente pues estamos bendecidos si esta es una gran bendición una gran bendición de parte de Dios en la cual pues estar nosotros aquí compartiéndoles a usted ya en nuestro canal este fue el propósito de dar a conocer a nuestra Guatemala aldeas pueblos países de costumbres tradiciones algo de cocina también de trabajos en el campo de la vida cotidiana etcétera entonces acá estamos muy contentos nosotros positivos aquí siempre activos a todos y a la vez compartiéndoles a ustedes amigos y así mismo ellos amigos de otros países que no conocen nada de nuestra Guatemala nuestras costumbres nuestra gente pues aquí estamos nosotros para poder llevarles a sus hogares a su familia las grabaciones en las cuales pues ellos se dan cuenta de cómo es todo eso como vivimos como en nuestras costumbres bueno especialmente nuestra Guatemala y prevención tenemos bueno vamos a ver ahí cuidado ya Blanca se me quema ahí espero que ya no aguanta las horas de salir bien va a ser bastante señor Blanquita sí como unos diez más o menos va sí perfecto es cierto llevó menos de cinco minutos vamos sí mire ya ya aquí ya ya terminó ya en verdad bueno si tiene toda la razón bueno vamos a ver quien más que va a hacer ahí lo voy a apagar ahí lo está apagando va ya 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 están se lo herven en la miel ya listo si por qué lo herve ahí para que agarren el sabor pues para que le pegue más saborcito va a que se empape bien va a usted ya se me hizo agua la boca ya aquí está el manjar ya no amigos sinceramente que sufra siempre yo estoy detra de cámara siempre yo sufro cuando vamos a comer estamos comiendo de igual manera yo tengo que no 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 pues igual estamos muy contentos nosotros vamos a ver y la vas a poder vivir en el manjar que es eso no ya están ya ya está listo esto lo vamos a servir a emplatar para servir no 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 pues perfecto ustedes ustedes la cocina dijo alguien ustedes saben en realidad es yo pues cada día voy aprendiendo con ustedes aquí entonces y bueno ustedes amigos también aprendiendo un poco de todo vamos a ver hay que moverlo Vivi hay que moverlo siempre o qué no esto ya está pero lo hice no lo hice si yo estaba lloviendo la verdad si está bien bueno como te parece ya que ni alguna vez lo has hecho tu cuéntanos siempre he ayudado a lo que se llama mi mamá de hacer todo esto es una como se puede decir un manjar muy bonito y muy rico si perfecto bueno la verdad que también ya que mi pues es trabajadora luchadora al igual que yo verdad entonces nosotros pues nos sentimos contentas y no somos tan expertos en la cocina pero si cada día se aprende va Vivi si cada día se aprende la verdad que si cada día se aprende un poquito más y lo poco que yo aprendo pues yo les comparto a ustedes amigos así no pues es muy cierto no 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 Vivi sinceramente lo personal te puedo decir que mi respeto para tu persona en realidad pues yo he visto un gran avance que si son buenas son pilas en la cocina son chispudas como decimos nosotros los chapines son chispudas en esto y algún día yo me va a ser un afortunado ya te vi en verdad no me va a ser un afortunado no lo sabemos no afortunado me refiero también bueno como dice alguien va a vender un tesoro a la parte de esa persona porque son pilas en todo bueno y ahora que vamos a hacer ahí vamos a ponerlo a emplatar para disfrutar para disfrutar perfecto bueno vamos a ver a este lado como lo vamos a hacer bueno doña Blanca es la experta en esa y bueno como bien dice tal palo tal astilla pues creo que con Vivi no nos hacemos bolas ahí vamos a ver ahi lo ahi esa hoja le da un sabor diferente va doña Blanquita la verdad si es algo como más natural más la verdad si hay amigos que nos cuentan bueno me han llamado me cuentan mira vos mi gente aquí en Estados Unidos me venden tamales pero con hoja de eso de aluminio papel de aluminio papel de aluminio perdón papel de aluminio mira vos no es el mismo sabor me la diferencia que la pura hoja de tamales ah no pues me imagino amigos bellos aquí los espero yo y la verdad le digo ya tiene todas las razones porque una vez hice el experimento en una tienda en su mercado un tamal así por dios y a mi no me gusto nada sinceramente hay mucha diferencia patojas hay mucha diferencia la verdad hay mucha diferencia sinceramente pues porque es algo de y bueno nosotros los champinos estamos acostumbrados a lo puro natural la pura esencia como bien lo decimos y algo si pues ya no se siente bien cambia el sabor ya no es igual te recuerdas el otro día que fuimos a cortar el riojo para hacer tamales si me acuerdo nos comimos los tamales y nos los compartimos con los amigos la verdad tuvieron buenisimo usted tuvieron buenisimo ay mi carita los chuchitos queremos saber los chuchitos y Vivi ya se los habian comido que mala onda no lo dejó de verdad que a mi me gusta mucho cocinar en un día de esos se hicieron cocinar a la brilla de desarrollo que haríamos ahí bueno sería bueno amigos dejen sus comentarios vamos a ver vamos a a la mira amigos como se ve eso bueno vamos a cerrar más la cámara a la eso se puso bueno mira amigos el resultado de no bueno no los amigos no el privilegio miren amigos como luce esto la verdad pues los felicito a las tres ahí por este por esta buena receta por este buen platillo y en realidad y no digamos en hojas es lo que da más sabor en realidad eso miren amigos como viene esto vamos a ver ya pues no fue muy tardado baña blanca fue rápido la verdad pues máximo 15 minutos más o menos le quiero decir algo a las pandillas que nos están viendo verdad van a decir ala pero cuando yo hice mi mollete me brincó mucho manjar me salpicó aceite si no pueden hacerlo así de una vez corrarlo con el manjar hagan algo después de que lo forren y cozan el palito le pueden poner otro poquito más de manjar para que le salga así bien bien favorable y no les cuesta para todas las niñas lindas que me dicen yo le quita y eso como se hace así pueden ponerlo también ustedes es una manera más fácil más fácil de hacerlo para todavía porque cuando uno agarra el pan así digamos crudo y lo agarramos brinca mucho aceite ¿por qué? porque el manjar hace que como dice que es agua contra el aceite ¿verdad? salfica mucho así es entonces si ustedes quieren de preferencia después le ponen el manjar ay allá bueno especialmente para las damas ahí para Marlenita que tanto ahí me comentas una niña muy linda muy hermosa Marleni Marleni brindes también para Juanita también bueno vamos a ver el resultado vean amigos como quedó gracias señoranquita vean wow qué delicia la verdad tan bueno la verdad luce excelente chicos yo no aguanto de ganas de agarrar bueno vamos a bueno a la vez vamos a vamos a casi finalizar la grabación queremos gracias ah no dejó el resultado bueno amigos vamos a dejar la grabación por aquí vamos a despedirnos vamos a ver una palabra de de agradecimiento o un saludo especial no sé algo quisiera decir antes de finalizar la grabación a ustedes amigos gracias por siempre estar ahí viéndonos comentándonos por su apoyo tan lindos verdad que sigan adelante que bueno que ahí están y muchas gracias por todo a ustedes con todo mi corazón les digo bendiciones desde ya y gracias y algún día ustedes quieren pasear por acá aquí estamos gracias señoranquita baby palabra de baby vamos a ver a baby bueno amigos pues primero que nada yo le agradezco a Dios por estar compartiendo con ustedes verdad y bueno esta es una receta para todas las personas no solo para las mujeres también hay hombres que les gusta cocinar entonces para todos ustedes amigos esta receta es para todos ustedes bendiciones gracias por estarnos apoyando a todas las personas que se acaban de suscribir de verdad que muchas gracias nosotros esperamos que les guste nuestros videos los videos que hacemos los hacemos con mucho cariño lo llamo para ustedes suscriptores gracias y bendiciones gracias baby bueno vemos amiga y a la compañera baby de yaqueline yaqueline una palabra yaqueline a los amigos seguidores en nuestro canal viva guatemala bueno que fue un gusto estar poniendo ahorita ayudar a a baby que bueno estuve aprendiendo más porque mi mamá me enseñó de otra manera arreglar esto lo que se llama son molletesitos rejas pero me estaba dando cuenta que cada persona tiene según su criterio de cocinar claro que si y se ve que son muy deliciosos de la manera que ellos la preparan e inclusive hay varias maneras de preparar otras cosas claro que si bueno gracias yaqueline amigos les digo gracias por siempre estar con nosotros activos aquí apoyándonos a todo esto y la verdad es de gran motivación para seguir adelante bueno chicas adiós que no no nada no mi